La mediática contrajo el virus y tuvo que suspender las grabaciones de Masterchef Celebrity. Ahora, su bebé de casi dos años también se infectó. Esta semana Vicky Cipolitakis dio positivo para coronavirus, por lo que tuvo que aislarse, y faltar a las grabaciones de Masterchef Celebrity. Días más tarde, la mediática confirmó que su hijo Salvador Uriel, que en diciembre cumplirá dos años, también se contagió. En diálogo con Primicia Siala griega llevó tranquilidad a todos sus seguidores, y confirmó que tanto ella como su hijo están fuera de peligro. Estamos bien. Gracias por todo el amor que nos dan. Poniendo la mejor energía para que todo esto pase rápido, contó Vicky. Días atrás, la participante de Masterchef Celebrity confirmó que tenía coronavirus a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram. Tomo coraje para hacer este video, tengo miedo por no saber qué puede llegar a pasar y dolor. Siempre tomé todos los recaudos pero tuve que salir a la calle porque tengo un bebé que mantener. Hoy me he confirmado que tengo coronavirus, contó, y agregó, presento todos los síntomas. A veces, más leves y otras no. Tengo fiebre, tos seca, dolor de cabeza, cansancio y a veces me falta el aire. Pero estoy fuerte por mi hijo. Tuve un año muy duro pero va a pasar esto también. En el día de ayer en el run-run del espectáculo anunciaron que Salvador, el hijo de Sipolitakis y Javier Naseyi, también había dado positivo. Cuando le consultaron a la mamá por WhatsApp, ella solo atinó a responder con el emoji de un corazón roto. ¡Gracias!